Qué bonito que sea con mi llamas me siento contento Estoy contento, contento y vivo lleno de felicidad Contento, contento, amo la vida y amo a los hermanos Esta mañana amanecí celebrando que sigo respirando Que el triunfo tan grande Diosito es muy bueno Muy bueno Y sigo andando no importa que me miren yo canto todo un look Canciones bonitas, yo vivo todo el tiempo Contigo El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas Yo no me quejo, pues no tengo tiempo Esta noche me visto de gala, me pongo bonito que sea de pijamas Me siento contento, contento y vivo lleno de felicidad Contento, contento, amo la vida y amo a los hermanos ¡Vale! Vamos a la dole a la La dole a la dole, ¿verdad?! Valéria, ella es beeeelle Sourira ¡Suscríbete al canal!